Todo parte de un gran rebote que coge Javi. Luego me pasa el balón y buscamos la mejor situación para hacer un pick and roll. Así que en un primer momento me quedé solo y me dije a mí mismo, no tires de tres, tienes el balón para ti y la oportunidad del último tiro. Andorra es un buen equipo, tenemos un récord similar de victorias y derrotas. Han ganado a unos cuantos buenos equipos y son fuertes en casa, pero pudimos llegar a un final un poco loco en el que pudimos conseguir la victoria. Ahora toca otro gran partido. Ya jugamos contra el Juventud a principio de temporada y perdimos. Tienen mucha química y juegan bien al baloncesto, pero ahora tenemos una nueva oportunidad para ganarles. Compañeros y yo estamos felices porque hemos vuelto al camino de la victoria.